Bueno, pues vamos a hablar de cine con Deos Díaz de Sollano, que me está diciendo que no hay nada bueno en el cine en estos días. Esta va a ser la más corta de todas nuestras interacciones. No hay nada bueno en el cine. Muchas gracias. Tenemos cinco minutos ahora a las tres. Bueno, ni un clásico por ahí. Pues como ya es término de mes, no habíamos... Fui a ver El Castillo Vagabundo, del estudio Gobli. Ah, Ghibli. Ghibli, ese. El estudio Gobli. ¿Y si te gustó? Pues la fue ver con mi hija, que es fanática de la niña. ¿No habías visto una película de Ghibli? Sí, me acordé que ya había visto el estudio. El Castillo Vagabundo andé acompañándolos, pero no me acordaba. El estilo de animación es padre. Siempre el estilo de animación del Ghibli va a ser como totalmente sobresaliente, porque sigue siendo la animación tradicional. Digo, aquí ya mezclan... ¿Qué de los noventas o de dos mil? No, desde el ochenta. Desde el ochenta y cinco. Que la gran clásica es El Viaje de Chihiro, ¿no? Pues es la que ganó el Oscar. Ya particularmente cada quien encuentra su película favorita de Ghibli. ¿Y gente en el cine tiene su público? Sí, tiene su público. Que todavía no es manga. Es otra cosa. No, el manga es el de texto. O sea, es la ilustración. Pero hay también películas... Adaptaciones de manga. Sí, es que una cosa es el anime y otra cosa es el manga. Sí. Sí, y... Digo, esas cuestiones... El Castillo Vagabundo a mí sí me gusta. No es mi favorita. Mi favorita es La Princesa Mononoke. Que ya tuvimos tiempo de escribir de ella aquí en la página. También me gusta mucho El Viento Hacienda. Que fue la última que hizo Miyazaki. Que siempre dice que ya se va a retirar, pero que siempre no. Justamente El Castillo Vagabundo era una película con la que había anunciado su retiro. Y pues como que no. Bueno, y luego en los créditos leí algo de Disney. Lo que pasa es que Disney está asociado porque Disney distribuye las películas en Estados Unidos. Correcto. Entonces más bien las películas... Y probablemente en México también. No, en México las distribuye Sima. Pero entonces si te salió eso de Disney, significa que están pasando las versiones restauradas. Se podría más ser en japonés, con subtítulos en español. Sí, aquí también llegan, sí. Sí. Y también con dobladas y todo eso. Muy bien, bueno pues... Y entonces nada, nada, nada. En toda la cartelera. No, nada. ¿El seguro? Está muy muerta. O sea, realmente no va a llegar nada hasta Star Wars. Esta cosa de Matt Damon, que es Suburbicón. Suburbicón. Que no le fue muy bien en Cannes, que es como... Porque la dirige este George Clooney que quiere copiarle... Bueno, quiere emular el estilo de los Coen. Si la dirige George Clooney debe ser aburrida, pero rescatable para fanáticos. Pero es que George Clooney tiene muy buenas películas. O sea, Buenas noches y Buenas Suertes, una gran película. Sí, fue espectacular. He visto mejores del género. No es tan grandiosa y todo eso. Pero es muy tranquila. O sea, no busca apantallar. Tiene gente que sí la voy a ver entonces. Si es de Clooney, no se ve. Sí, es de Clooney. Aunque Matt Damon es muy mal actor, pero bueno. Pues que son como mejores amigos, ¿no? Nadie le ha dicho a Matt Damon que no es muy buen actor. Matt Damon, sí. Pues no. Digo, lo que yo trataba de buscar era como de platicar de clásicos. Como no hemos tenido nada de tiempo en todo el mes. Nada más para recalcarlos. Ah, estoy un poco despeinado. No pasa nada. Peor estaba Peña Nieto el día que anunció la renuncia de Mita. Así que no te preocupes. Muchas gracias. No, este... Podríamos remarcar... Bueno, hablamos la semana pasada de Mi Historia Sin Mí. Esta película de Todd Haynes de Bob Dylan. Ya platicamos de ella. Está muy interesante. También podría remarcar Sin Lugar Para Los Débiles, que cumplí 10 años. Esta película de los Coen. Justamente hablando de los Coen. Que, digo, es sobresaliente. Yo sigo diciendo que es una película de terror. O sea, no... Es un thriller. Es un thriller. Y un road picture, ¿no? Sí. Road movie. Y un western. Puede adaptarse a cualquier cosa. Lo fundamental es la obra de la que parte. Sí. La novela de... De Cormac McCarthy. De McCarthy. Donde también es una... Como casi todas sus novelas son un desarrollo a cómo funciona el ser humano en cuestiones así como totalmente extremas. Y de cómo es, al final de cuentas, el nacimiento del mal. Porque tú no conoces de nada a Anton Chigurk. Y en la película como que también te lo demuestran así como de que no tiene ni motivaciones más que la de es mi trabajo. Entonces, es como... Siempre he leído teorías así como de que es como una representación totalmente del mal, ¿no? Es como... O la muerte en sí porque no puedes escapar de él. Incluso eso pasa en la película, ¿no? Ya cuando llega con la esposa, que no tenía ni por qué sufrir las consecuencias, pero pues él dice, yo estoy aquí, ¿no? Y ya está ni lista en ese sentido porque cuando ya logra, pues, cazar a todos, simplemente vanse en el coche y choca, se rompe la mano, le da dinero a los niños para la playera y se va caminando como si nada. Y es como... Es fascinante. Es una película que yo la vi en el cine cuando... Y ganó Oscar Bardem. Ganó a Mejor Película. Ganó a Mejor Película y también Javier Bardem ganó a Mejor Actor. De reparto, ¿no? Porque así estaban... No estaba como principal. Es una grandiosa película. No sé si está en Netflix. Y es una película que tristemente casi nadie ha visto, ¿eh? Donde el sheriff que es este... Tommy Johnson. Sí. Dice, bueno, pues es que las cosas están cambiando mucho porque estos narcos mexicanos. Ajá. Muy violentos. Sí, eso también es muy interesante porque analiza el... Pues él proviene del western clásico. Él dice, justamente el sueño que tiene, que es con... Soñé cuando era un niño y que iba con mi papá en el caballo y que íbamos... Y tratábamos y no tratábamos de voltear atrás porque, pues, el mundo ha cambiado. La gente se vuelve más violenta y no entendemos por qué existe esta glorificación a la violencia y no existe ya el héroe. Pero fíjate con la curiosidad con la que me topea. Te decía que vi la película Interiores de Woody Allen, que es de 1978. Y entonces hay un diálogo donde uno de los personajes masculinos habla con su cuñada, una de las tres hermanas que protagonizan... Que un poco es el mismo... Es el antecedente de Han y sus hermanas. Y ella, que es actriz, le dice, mi sueño dorado es grabar una película en Acapulco, filmar una película en Acapulco. Y ella le dice, en 1978, le dice, México... Dice, yo cuando he ido a México siempre siento que me acuchillan o me disparan. Desde 1978 hemos tenido eso. O sea, el discurso de Trump arraiga en una creencia que yo creo que proviene desde las películas de la revolución o de un México salvaje. Sí, es que el retrato de México siempre ha sido como un lugar de vándalos y todo eso. Creo que también es por la espinita de que Pancho Villa ha sido de las pocas personas que han logrado invadir Estados Unidos y pasar sin pena ni gloria. Pero sí, es fascinante. A mí me encanta esa película. Y sí te mantiene como en un suspenso total. Sobre todo con la parte cuando está en el hotel, que va caminando, que trae su pistola de aire y que con eso rompe la... Es una pistola para matar... Para matar ganado. Ganado. Sin dolor, se supone. Sin dolor, pero... A pesar de los toques eléctricos. Es una cosa que sale... Y les perfora la frente. El cerebro, pero regresa. Tú recuperas esa bala, siempre es la misma. Sí, es que es un... Bueno, es como un mecanismo de aire donde él lanza el metal y lo regresa. El proyectil, sí. Pero bueno... Es una cosa de lo más rara. Y así viene en la novela de Marcarte. Sí, y lo curioso es que el personaje trae su pistola de ganado durante toda la película. Con el aire cargado y comprimidos. Freddy Krueger tiene un guante de navajas. Jason tiene su machete. Anton Chivur tiene una pistola para matar ganado. Y aún así sigue siendo escabroso en ese sentido. Porque es totalmente listo. Nada le duele. Sabe que te tiene que matar. Y encima te va a matar como si fueras ganado. Porque no eres nada. Entonces es... Es bellísima. Lo que a mí me sorprende es que no hay mucha gente que la haya visto. Sobre todo en el 2007, que es un año donde... Estaba leyendo un análisis del 2007. Que es un año donde muchas películas fueron de directores pequeños. Incluso en los Oscars. Digo, estaba nominada esta. Estaba nominada Mi Historia Sin Mí. Estaba nominada Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson. Que el próximo mes ya completan sus 10 años. Y ese año pasó como totalmente desapercibido. Porque ves así como el choque de... Ah, bueno, ganó sin lugar para los débiles. Pero ¿cuál fue la película más taquillera de ese año? Transformers. Donde salía Megan Fox. La primera con Megan Fox. Bueno, y No Country for All Men es el título en inglés. Escripción no es país para débiles. O no es lugar para débiles. Que me parece un buen título hasta eso. Porque al final de cuentas los débiles terminan siendo los ancianos. Como veíamos en el video de un asalto de Nieropato hace unos momentos. Bueno, entonces ¿cuándo se regenera la cartelera y empiezan a llegar algunas cosas interesantes? ¿No sabemos? Hasta Star Wars. ¿Sí? Sí. Pero luego llegan cosas que no son espectaculares. Pero que hay que ver. Yo estoy esperando. Pues tuviste Van Gogh. Que sí te gustó, ¿no? ¿Cuál? ¿Tuviste cartas a Van Gogh? Sí, sí la vi. Sí me gustó. Sí. Digo, yo tengo mis problemas. Es una curiosidad. Es una curiosidad, efectivamente. Y me gustó mucho la visión sobre Van Gogh en sí, del personaje. Y esta trama o semi-policiaca o forense de quién lo mata y si se mata él o no se mata él. Es que es interesante, pero siento que no despega en ese sentido. Pues yo creo que el gran pretexto era el dibujo. Ah, o sea. Y cuando construyó un guión. ¿No? Sí, como que. Porque el tema es que lo hicieron cientos de dibujantes. Lleva 10 años en desarrollo, ¿no? ¿No? Ajá. Y creo que sí es ese problema. Porque funcionaría como un corto. Un corto donde incluso vieras interactuar. A mí me mantuvo entretenido, me mantuvo bien. Pero no tiene el mismo cuidado con el guión. Y ahí sí, yo sí encontré. No es un gran guión. No. Pero se sostiene. No diría que se sostiene yo particularmente. Creo que lo que lo sostiene es lo visual. O sea, lo visual es como... No lo abandona. No se me hizo aburrido. Creo que lo deja de lado. No queda totalmente desapercibido. Es que primero hicieron la idea visual y luego construyeron. Sí, pero... Y ese es un problema. Sí, es un problema. Hay que tener un guión y cómo lo resuelves, ¿no? Más bien como que llegaron. Oye, me gusta tu técnica. ¿No te gustaría hacer una película? O sea, algo sobre Van Gogh. ¿Y qué es? Pues a ver. Ah, pues que sea un misterio criminal sobre quién lo mató o quién lo mató. Sí, sí. Pero... Pero había que verla, ¿no? Sí, tristemente que no está esa película. Solo duró una semana. Digo, no es la misma situación en Ciudad de México, donde sí estaba totalmente agotada durante la temporada de la Cineteca. Que, digo, también eso es muy curioso, ¿no? En la Cineteca ahorita ya hay una retrospectiva francóstrufo y aquí no tenemos nada. No, hay un ciclo de cine alemán en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Sobra que ir a Guanajuato. Pues habría que checar en Guanajuato, ¿no? Al final de cuentas tienes que mover porque la cultura... No te limites a las opciones comerciales. Y las opciones locales, ¿no? O sea, te tienes que estar moviendo un poquito para encontrar este tipo de... Digo, ¿quién hace falta un buen cineclub en León? ¿Quién lo pone? Nadie quiere hablar de películas. Nadie contrata a la gente para hablar de películas. Sí, es cierto. Tú tienes que ir bien en gratis. Bueno, pues ya no te quejes. Aquí nos vemos la próxima semana. Pues a ver qué sucede, a ver si pasa algo interesante. Pero pues la próxima semana ya empieza diciembre. Y si no, hay clásicos para hablar de ellos. Y diciembre está lleno. Literalmente mi calendario, como cada día tiene como ocho películas interesantes. Entonces, digo, diciembre es como siempre la temporada de Óscares y temporada final. Entonces las películas siempre se acomodan en esa época. Muy bien, ya platicaremos. Perfecto. Gracias. Hasta aquí la revista La Una.